Los abuelos. Hace días que estoy recordando mucho a mis cuatro abuelos por diversos motivos. Seguro que todos nosotros atesoramos recuerdos preciosos de nuestros abuelos, tanto si los hemos conocido a los cuatro como si no. ¿Por qué son tan importantes los abuelos? Bueno, quizás sobra decirlo, pero los abuelos son nuestras raíces. Primero nuestros padres, después ellos, después nuestros antepasados. Todos nosotros formamos parte de esa cadena de la vida que se ha ido desarrollando en eslabones hasta llegar a nosotros y nos sentimos unidos a ellos, a esta historia, a este pasado, para bien y para mal, porque muchas veces en las historias familiares, pues ha habido momentos oscuros, tristes. Todos tenemos sombras en nuestro pasado y en nuestras familias. Es normal, es la historia humana que es así. Pero estos días que recuerdo tanto a mis abuelos, quisiera hablar de tres cosas de mis abuelos que me han marcado mucho en mi vida. Mis abuelos como mis raíces, mis abuelos y los libros y la Biblia. Realmente los abuelos son nuestras raíces biológicas. Así como Dios es nuestra raíz existencial, como creador, como origen de todo lo que existe, los que han hecho posible nuestra existencia en el plano biológico y natural son nuestros padres y después nuestros abuelos. Y yo creo que es muy importante que las personas no perdamos las raíces. Necesitamos estar unidos a esas raíces, amarlas, honrarlas y abrazarlas con todas sus luces y sus sombras. Porque creo que las personas somos un poco como los árboles. Cuanto más profundas son las raíces y más vivas, más altas pueden crecer las ramas. Cuanto más enraizados estemos, más lejos podremos volar algún día. Y recuerdo una frase que mi abuelo Paco, mi abuelo paterno y mi padrino de bautizo repetía. Los hijos, cuando crezcáis, debéis volar y volar lejos. Cuanto más lejos mejor. Debéis hacer vuestra vida, formar vuestra familia, cumplir vuestros sueños. Volad, volad lejos. Mi abuelo entendía muy bien esta vocación que tenemos todos los seres humanos de crecer en un nido pero en un momento dado, salir con libertad a este mundo para crecer y dar lo mejor que tenemos. Los abuelos son nuestras raíces. En mi caso los abuelos además tuvieron mucho que ver con mi vocación literaria. Seguro que todos recordamos a algún abuelo o abuela contándonos cuentos o relatos o regalándonos libros. A mis abuelos, a todos ellos les encantaba leer. Y de todos ellos he heredado cuentos, historias y relatos. Mis abuelas, Hortensia y Montserrat, me contaban cuentos muy diversos, cuentos antiguos, cuentos tradicionales. Mi abuela Monse con su voz radiofónica fue locutora de joven, nos recidaba unos poemas y nos contaba unos chistes que nos hacían reventar de risa. Mi abuelo Ramón no era tan de contar cuentos pero recuerdo un verano en que a mis hermanas y a mí nos contó todas sus peripecias durante la guerra civil, sus aventuras, como si fuera una novela. Y nunca olvidaré aquellas tardes de verano en las que el abuelo, Lavi, Lavi Ramón, nos relataba todas aquellas historias que le marcaron y que marcaron la vida de la familia. Y mi abuelo Paco, qué decir de él, él tenía alma de poeta, le gustaba la literatura, la poesía y nos contaba cuentos, sí. Y nos contaba cuentos, recuerdo, de una bruja buena, hermosa, rubia de ojos azules, que le gustaba ayudar a la gente y que un día perdió su escoba, la bruja Rosalía, y tantos relatos que me gustaría recordar pero no puedo recordarlos todos. Pues sí, mis abuelos tuvieron que ver con alimentar mi fantasía, mi curiosidad, mi amor por la belleza y por la escritura y por la lectura. Y por último, todos sabéis que me apasiona la Biblia, pues la Biblia, cómo no, habla mucho de los padres y de los abuelos. Todas las culturas tradicionales valoran las raíces familiares y sobre todo el honor a los ancestros, pero la Biblia de manera muy especial, tanto que lo eleva a categoría de ley, de mandamiento. Todos recordáis el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tus padres, amarás tus raíces. El cuarto mandamiento, dicen los teólogos, es como un puente entre los tres primeros que nos hablan de nuestro amor y nuestra relación con Dios y los siete siguientes que hablan de nuestras relaciones humanas con los demás. Es el puente, el cuarto, porque el amor a los padres es semejante al amor a Dios y en la Biblia se compara el amor a los padres con el amor debido a Dios. Y otros fragmentos de la Biblia nos hablan de la importancia del amor filial. En Proverbios lo encontramos en varias ocasiones, como en estos versos que nos dicen en Proverbios 23, escucha a tu padre que él te engendró y no desprecies a tu madre por ser vieja. ¿Cuántas veces nos cansamos de escuchar los consejos paternos y nos impacientamos con nuestros padres cuando se hacen mayores y pierden la memoria o repiten historias? Escucha a tu padre y atiende y honra a tu madre. Escúchalos a los dos, ámalos siempre, porque ellos te enseñaron. Pues bien, con estas reflexiones tan personales que estoy segura que muchos de vosotros también compartís. Me despido hoy y os deseo a todos que tengáis un recuerdo de mucho amor, muy especial hacia vuestros abuelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!